El café quedó frío La botella me dio tomar Y el silencio, mi único amigo Me empieza a explicar que no vas a llegar esta noche tampoco Que me vaya olvidando de ti aunque sea de a poco Que le vaya buscando un cajón a nuestras fotos Porque la vida se sigue bailando aunque baile uno solo Pero es que yo Esperé por ti y nunca volviste Todo yo te di y nada te volviste Yo solo quería una explicación Una palabra, un mensaje, alguna razón Pero te fuiste y dibujaste en mi corazón Una carita triste Tantas llamadas no contestabas cuando te necesitabas Yo siempre ahí para ti y a ti nada te importaba No te importaba nada Y yo que me puse a escuchar lo que tú escuchabas Aunque no me gustaba Y ahora todo me recuerda a ti Nada te recuerda a mí Tú tan línea recta Y yo tan ciclo sin fin Esperé por ti y nunca volviste Todo yo te di y nada te volviste Esperé por ti y nunca volviste Todo yo te di y yo te di todo y tú a mí nada Y tú a mí nada Yo solo quería una explicación Una palabra, un mensaje, alguna razón Pero te fuiste y dibujaste en mi corazón Una carita triste Una carita triste Una carita triste Dijo a ti El café quedó frío La botella ya no da más Y el silencio mi peor enemigo Me mira de cerca para no olvidarte